La organización en pro de los derechos humanos, Amnistía Internacional, presentó su campaña Mi Cuerpo, Mis Derechos, donde exige a las autoridades que se eliminen las prácticas discriminatorias contra las niñas, mujeres y personas de distintas preferencias sexuales. Este tipo de discriminación afecta a miles de personas en México como en todo el mundo, ya que es limitado la información a la educación sexual o métodos anticonceptivos. La activista de Amnistía Internacional, Hilary Castro, exigió a las autoridades a garantizar avances legislativos en cuanto a salud, derechos sexuales y reproductivos y el fin de la violencia y la discriminación. Habla al respecto Hilary Castro, representante de la campaña Mi Cuerpo, Mis Derechos, que promueve Amnistía Internacional. Estos objetivos de desarrollo que se proponen para el siguiente decenio. Y bueno, Amnistía Internacional está como haciendo presión con esta campaña precisamente para que estos aspectos sobre nuestra sexualidad y sobre las decisiones de los jóvenes y de las jóvenes y de demás personas tengan un papel importante en la agenda. Por su parte, Fernanda Servín, coordinadora y activista de Amnistía Internacional, dijo que esta discriminación afecta a todas las personas, pero especialmente a las más jóvenes, quienes ven limitado su acceso a la educación sexual. Habla Fernanda Servín, activista de Amnistía Internacional. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otras normas internacionales. La Declaración Universal, para quien la haya leído, es una declaración que habla de las cosas más básicas que nosotros como seres humanos debemos disfrutar. El derecho, justamente como mencionamos, de la libertad de expresión. El derecho de tener dominio sobre lo que nos pasa, sobre cómo queremos vivir, con quién nos queremos casar. Todas esas cosas que para nosotros probablemente en la sociedad en la que vivimos nos parezca como muy normal. Hay países, hay lugares en los que no se presentan estos derechos de una forma tan abierta. Gente que es metida a la cárcel por su orientación sexual. Y aquí en México sufrimos de varios abusos. La presentación de la campaña fue en el Foro de Laboratorio de Artes y Actividades, LARVA, donde la organización activista que busca erradicar la discriminación, realizará varias actividades, como talleres, pláticas y asesorías para difundir los derechos humanos. Con imágenes de Rubén Freire, Señal Informativa, Henry Saldaña.